¡Suscríbete! Que sabéis de que se puede instalar lo que son mods Pero hay algunos que sí funcionan, otros que no Y otros que son un poco rebuscados La verdad, entonces hoy os voy a explicarlo así Todo un poco a grosso modo, ¿de acuerdo? Bien, como supisteis, o bueno Como visteis, mejor dicho, en el anterior vídeo Me puse lo que son unos skins, por así decirlo Unas imágenes que yo lo que hago es intentar cambiar La apariencia del camión, es decir Que puedo ponerle, pues, que si los personajes de Manita del Pony Por supuesto, que aquí está Derby, por supuesto, un aplauso Un aplauso ¡En off! Entonces, como yo me puse lo que son esos mods ¿Qué pasaba? Pues que solo eran, digamos Compatibles con el modo fotografía Es decir, yo tengo un camión, lo que hago es Pues modificarlo así, sin gastarme Ningún tipo de dinero, claro Y también, ¿qué es lo que hago? Pues pongo esa skin Y lo que hago es una fotografía y lo subo a Steam Que de todas formas, abajo en la descripción Tenéis lo que es mi cuenta de Steam O bueno, mi perfil de Steam, para que vosotros me podáis agregar Y si juego a Euro Truck Simulator 2 Y estoy en el multiplayer Pues entonces podéis decirme, oye Juanjo Me puedo unir y a lo mejor pues digo, pues sí Mira o no, no me apetece porque solo me apetece conducir Etc, pero normalmente estoy en Europeo 1 Ese es el servidor, ¿de acuerdo? Normalmente juego ahí Entonces, como estaba diciendo Me puse lo que son esos skins ¿Qué pasaba? Que solo eran válidos en el modo fotografía Pero también he accedido lo que es a Steamworks En Steamworks, digamos de que es que tú puedes Aportar una... ¿Cómo puedo decirlo yo? Yo que sé, un skin, un objeto, cualquier cosa Como por ejemplo en Team Fortress 2 Que salió para modificar lo que son armas Para poder crear lo que es tu propia arma O cualquier otra cosa Y lo subes a Steamworks Para que todo el mundo pueda tener acceso a él A mí me encantaría probar una cosa de esas Porque tengo unas ideas bastante interesantes Incluso Derpy también las tiene Entonces, a ver si las puedo aportar Si vosotros podéis darme lo que son consejos en cuanto a No, mira, necesitas este programa Necesitas esto, lo otro, etcétera O qué es lo que quieres hacer Entonces, me ayudaréis Entonces yo por eso quiero que vosotros también me deis los consejos O sea, que yo aquí todo el consejo es bienvenido Y toda la crítica constructiva y positiva Pues es bien recibida Claro que sí Entonces, bueno, como he dicho Tenemos lo que es en esa skin ¿Qué pasa? Pues que ahora he descubierto que hay unas skins Que Steam las reconoce Entonces yo creo que la mejor forma de que lo veáis Es que accedamos al juego Pero esta vez, cuidado Solo voy a acceder al modo un jugador No voy a acceder al modo multiplayer Porque por lo que veo Estas ideas, podemos decirlo De lo que es de Steam De Steamworks No son compatibles con el modo multijugador O sea, que ahí sí que veo ese problema O sea, que por favor Los creadores del multiplayer Por favor, si me estáis oyendo ahí arriba O abajo, o donde sea Por favor, ponerlos Porque quiero jugar con esas skins O sea, por favor No sé si habrá alguna manera para decirle Oye, mira, quiero ponerme esta skin O algo, no lo sé Decírmelo Pero me encantaría tener lo que es la skin O las skins que yo quiero que veáis ¿De acuerdo? Entonces, bueno Yo creo que lo mejor que vamos a hacer Es irnos directamente al juego ¿De acuerdo? Así que, vamos Derpy Que vamos a nuestro camión Bueno amigos Pues ya estamos en lo que es en mi Steam Por así decirlo O sea, ahora mismo estáis viendo Todo lo que es de Steam Y por si alguien me pregunta Oye, Juanjo ¿Cómo te llamas? Aquí está Juanjo-bajoveli O sea, esta es mi cuenta O sea, vais a ver lo que es mi perfil Aquí lo vais a ver Entonces lo digo Porque hay gente que dice Oye, ¿Cómo te llamas en Steam? Pues lo estáis viendo Juanjo-beli Aquí tenéis, por ejemplo 15 horas de registro De Eurotrack Simulator Del South of the Maker 164 horas O sea, ahí voy a decir De que yo utilizo mucho Este programa Pero en Windows 10 no me funciona No sé Creo que cuando se actualizó El sistema operativo Yo creo que este programa ha dicho Mira, no soy compatible con esto Entonces yo uso otras versiones ¿De acuerdo? Luego también el Counter-Strike Nexo Zombie O sea que aquí podéis ver Todos los juegos Y también podéis ver Un poquillo Lo que es un poco Mi actividad Es decir, un poco Qué es lo que he subido últimamente Por ejemplo Ahora lo vais a ver Que os lo voy a enseñar Bueno, pues ahora Perdonad por ese pequeño corte Pero aquí podéis ver un poco Todo el contenido que yo subo O sea, veis a mi contenido Y por ejemplo ¿Veis este camión? A ver, lo hacemos más grande ¿Veis? Aquí tenemos el modelo Que yo me compré Y esta skin Es la que yo quería ponerme Pero solo es compatible Con el modo fotografía Que es este O sea, aparece Una bonita imagen de fondo Grisácea De todos los tonos de grises Es increíble La verdad Y entonces aquí pues tenéis Todo lo que se puede subir ¿Veis? Por ejemplo Aquí tenemos un Volvo Este es Volvo ¿Veis? Ahí está el logotipo Y claro Yo quería ponerme esta skin Pero ¿Qué pasa? Que solo vale el modo fotografía Y entonces vamos a acceder al juego Para que lo podáis ver vosotros ¿De acuerdo? Entonces repito Si alguien me quiere agregar Por favor Aquí está Juanjo-bl Y bueno Aquí tenemos a Sunbars Por supuesto Esto es del Garris Mod Por supuesto Pero me encanta De verdad Entonces vamos directamente al juego Ah bueno Se me ha olvidado O sea Esto es lo que yo me refiero De lo que es Steam Wars El Steam Wars Digamos de que podemos Como aportar Piezas O podemos decir Modificaciones Como estáis viendo Por ejemplo aquí Que podemos aportar al juego ¿De acuerdo? Entonces Yo lo que me gustaría Es por ejemplo Pues crear un llavero de Derpy Es decir Imaginaros mi idea O sea Mi idea ¿Veis? Por ejemplo Podemos hacer lo que son Skins Podemos hacer lo que son Pues mirar ¿Veis? Y aquí tenemos El doble trailer Que esto es uno de los DLCs Que luego lo explicaré Y veis O sea Aquí tenemos Lo que son Todo tipo de aportaciones Que hacen los usuarios Al juego Y Steam Lo reconoce ¿Veis? Por ejemplo Este Este remolque cisterna De Ranol ¿Veis? Por ejemplo La transmisión Alisson Etcétera Etcétera Pero yo por ejemplo Yo me busqué Lo que son los de My Little Pony Y entonces estaban aquí ¿De acuerdo? ¿Veis? Podemos tunear Esto que sea Luces de Neon Creo que algo así ¿Ves? Mira Tunnel Blackdown O sea Que se vea todo De puta madre Etcétera Entonces a mi me gustaría Por ejemplo Crear un llavero de Derpy Como tenemos por aquí O por ejemplo No sé Crearme yo Una propia skin De un camión Tal etc En el que salga Derpy Por ejemplo O sea Cosas así Pero me gustaría saber Que programas necesito Entonces si vosotros Lo sabéis Por favor Dejármelo abajo En los comentarios Agradece muchísimo Bueno amigos Pues ya estamos Dentro del juego O sea Ya estamos O sea Ya perfecto O sea Fijaos Somos nivel 10 Ojo al dato Cuidado conmigo Y bueno Aquí tenemos Lo que son las últimas Noticias del juego ¿Veis? Tenemos la beta De la 1.8 Que creo que se ha instalado Actualmente Y veis Tenemos esto O sea Tenemos lo que son No sé si lo estáis viendo aquí Que son remolques dobles O sea Si un camión Mide más de 12 metros Ya con el remolque Os puedo decir De que mide La hostia O sea Podemos decir 20 metros O bueno Puede ser un tren de carretera La verdad Pero bueno O sea No sé chicos O sea Yo creo que la mayoría De vosotros Yo creo que Si os cuesta Manejar un camión O bueno A mi me parece Un poquito complejo Pues imaginaros Llevar Además de ese remolque Otro remolque O sea Tenéis que hacer ahí De maniobras La de Dios O incluso la marcha atrás Que la marcha atrás también Yo me acuerdo Cuando me examiné Con el permiso de conducir Vi algunos Vi algunos Que estaban con el permiso de camión O sea En Donde yo me hice el examen En la dirección general de tráfico Por supuesto Teníamos una zona Que es para turismos Y otra que es para camiones La de camiones es Enganchar el camión al remolque Y luego si tenías Otro remolque Y también hacer maniobras De marcha atrás O sea Que es complicado O sea Yo lo dejo ahí Como aviso Pero bueno Vamos a lo que íbamos Entonces a ver Gestor de mods Entonces yo aquí tengo Todos los mods O sea veis Ahí estáis viendo Todos los mods Que yo tengo instalados La verdad O sea Están aquí Por supuesto Lo estáis viendo Así Mira veis Por ejemplo Tenemos este 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 Y este Y este Entonces Yo A ver A mi me gustan La verdad Entonces yo creo Que lo que voy a hacer Es Desactivar todos los mods Si Y ahora los voy a Instalar todos los mods Otra vez Y ya están todos los mods Instalados O sea Ya me los ha reconocido O sea Confirmo los cambios Por supuesto Y ahora vamos a entrar En lo que es En mi perfil Veis Ahí tenemos a Juanjo Belli Por supuesto Ya 9166 kilómetros De la marinera Wow Que bonita imagen Así De esto de que es De American Track Simulator Puede ser Puede ser americano Bien Ya estamos en lo que es En mi perfil Vale Tenemos nuestro camión Un Scania R360 Por supuesto Tenemos a Derpy Siempre pongo a Derpy Y ahora me diréis Oye Juanjo Tu como puedes Cambiar la apariencia Vamos a ver Los que son de Steamworks Si lo reconoce el juego Entonces si se pueden instalar Entonces Vamos a conducir Y lo vais a ver ahora mismo Entonces Estamos en mi serie De acuerdo Entonces yo aquí No tengo ningún problema Entonces World of Tracks Por supuesto Libre como el viento Ah me encanta lo que es El concepto de Libre como el viento Así me gusta Entonces Os lo voy a enseñar Más que nada Para que lo entendáis Bueno Estamos en mi serie De acuerdo O sea aquí tenemos Lo que es nuestro camión Veis O sea un camión Muy bonito O sea está limpio Lo he limpiado ahora mismo O sea Cuesta lo suyo La verdad Veis ahí estoy yo conduciendo Hostia como se ve El este O sea yo espero ver más cosas En Euro Truck Simulator Por favor Y quiero que los del multiplayer Quiero por favor Que los mods que yo tenga instalados Los reconozcan Porque es que me molaría tío Pero bueno Vamos para allá A ver Como se arrancaba esto Ah si Derpy Las llaves Las llaves Aquí están Vale ahí tenemos las llaves Por supuesto Arrancamos Quitamos frono de mano Y nos vamos Marcha atrás A ver Vale voy bien Voy bien Va Derpy Venga marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Bien 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 Dos con cinco Dos Uno Bien Ya está Fuera 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 Vale Ahora Vamos a girar Ostras Tengo un mini morris Y tengo un ¿Qué es? ¿Es un foro? ¿Qué es tío? O sea no No llego a ver Ahora a ver A ver A ver Giro un poco Giro un poco Giro un poco Pues ya está Bien Entonces Vamos al taller Que el taller está Más o menos por aquí Ostras Que me voy Que me voy Que me voy ¿Qué estoy haciendo? Vale vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy A ver Primero Semáforo Esta vez Si he frenado Lo sé porque hay algún Suscriptor que me está diciendo Juanjo El semáforo Tira de los frenos No no compañero No voy a tirar de frenos Bueno Vamos al taller Y bueno Fijaos Ostras Y este que hace aquí Este camión A ver Espera un momento ¿Tú qué haces aquí compañero? Un DAF Es la cerveza DAF O sea Es el camión de DAFman Podemos decir No sé Pero bueno Vamos a entrar a lo que es al taller Y en el taller dice Mantenimiento O sea Cuando compréis vuestro camión Tenéis aquí Bueno no se va a ver Pero voy a quitar O sea Por favor O sea Aquí tenéis Primero No se ve por la webcam Pero tenéis Motor Por si queréis hacer Cambios en el motor O sea Revisión de aceite Bujías Correa de distribución Que es inyectores Todo lo podéis observar aquí Luego la caja de la transmisión Líquido de transmisión Los discos Tal Etcétera El chasis Si veis algún problema con el chasis En cuanto a Lo que serían los ejes De las ruedas O algo así Etcétera La cabina Si habéis tenido algún arañazo Rotura O no funciona la puerta Por ejemplo Y luego las ruedas Inflado Supervisión Nivelado Equilibrado Todo con las ruedas Pero bueno O sea Esto si queréis repararlo Pero yo De momento Todo va bien el camión Y ahora vamos a lo que es Taller de mejoras Y yo creo que aquí Es donde va a estar La gracia Ahora lo enseño Ay Gracias Derpy Por la botella de agua Entonces Nos vamos a pintura Y aquí en pintura Veis Aquí se aparecen los modelos Veis O sea Por ejemplo Tenemos a Treehugger Así en plan Como Oh psicodélico En plan Hippie Luego tendríamos Este Que bueno No está nada mal La verdad Un bonito diseño Y luego también Tendríamos este Pero la bandera No A ver General Bloom Pero yo lo que necesito Es A ver Yo creo que con esta Yo creo que puedo ir Más que Más que sobrao No O sea No sé si hay más Ah bueno Sí mira 10.000 dólares Pides por este De Fluttershy Que me estás Container Tío Jolín Es el Pero bueno Además de que es muy bonito La verdad Entonces Joder macho Como Como me ha sorprendido Este de Fluttershy La verdad Y una cosa Bueno yo creo que me voy a comprar Es que este es tan bonito La verdad Es que mola Mirar Mirar los colores O sea Es que me mola Porque los otros Este en plan psicodélico Yo creo que voy a ir con alguno Y le voy a marear un poquito Con los colores En plan Paz y amor Y el plus pa'l salón Pero bueno O sea Estos valen un euro O sea Creo que estos son nivel básico Y luego creo que tenemos este Que este es el producto estrella O sea Wow 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 Me mola Me mola Y a ver Si yo cambio A este modelo Cambiarán lo que son Los colores No Todo sigue igual O sea Sigue el de Fluttershy Que está por aquí Es que mirar Que bonito queda Que bonito queda Yo creo que me voy a comprar este Aunque me valga 10.000 dólares Tío Pero Es lo que hay A ver como queda Wow Y luego mirar Lo que estoy diciendo De lo que es de Steamworks Mirar Entonces Bueno Ya estamos aquí Ahora me diréis Oye Juanjo Pero que es lo que viene es aquí Pues bueno Os voy a contar El volante Podemos poner aquí Incluso una matricula En que podamos poner Por ejemplo Yo en una quiero poner Derpy O MLP Derpy Y en la otra quiero poner mi nombre Por ejemplo También vosotros Podéis darme ideas De que es lo que puedo poner En la matricula Porque claro Aquí en la matricula Puedo decir Mira A ver si lo puedo escribir ¿Veis? Queda bonito Entonces por ejemplo Este Yo lo puedo aplicar Y mirar Vamos hacia la cabina ¿Veis? Mirar Ahí está O sea Ahí está Qué bonito queda La matricula ¿De acuerdo? O sea Pero bueno Lo vamos a quitar Entonces si vosotros Queréis que ponga eso Yo encantado ¿De acuerdo? Bien Y luego Lo que os estaba diciendo O sea ¿Veis? Aquí puedo poner Por ejemplo Esta bola De Rocket Leech Entonces a mí me gustaría Por ejemplo Crear un llavero de Derpy ¿Sabéis? O sea así en plan pequeñito Tal Cuando se mueva el camión Cuando tú frenes Que sabéis que con la gravedad Y todo esto Pues se mueve la bola Igual que también Tenemos lo que es aquí Que podemos ya Incorporar por ejemplo La posibilidad de Por ejemplo Un coche de Rocket Leech Que es cuando el camión se mueve El coche va a ir loteando ¿Sabéis? Cuando va en un Cuando por ejemplo Paséis algún bache Tal, etc O vais en un descenso Y luego pues vais en plan normal O sea que el camión Con lo que son los amortiguadores Que se me olvidó mencionarlo Con los amortiguadores Digamos de que el camión Pues el coche También se mueve O sea va abajo Tal, etc Izquierda, derecha Tal y demás Entonces a mí me gustaría Que hubiera alguno Pues no sé Por ejemplo Pues de Derpy O yo que sé De algún otro coche También los hay Por ejemplo Creo que es de algún perro Creo que he llegado a ver También aquí tenemos Lo que son lo de las banderas ¿Veis? O sea aquí podemos poner Pues cualquier banderita Que tengamos Pero ahora de momento No hay Yo creo que no hay Para este modelo de camión Pero bueno entonces Voy a salir un momentito Y voy a ponerme Una pintura Entonces a ver ¿Qué pintura me pongo? O sea vamos a ver A ver Yo creo que estas No me convencen Por un euro Bueno si venga Voy a hacer una cosa O sea me voy a poner este Y voy a ahorrar Bastante dinero Porque ahora mismo Tengo 29.000 dólares No sé si se puede ver Aquí los El dinero ¿No? Pero os puedo asegurar De que tengo 29.000 dólares Y por un euro Yo creo que no me voy a morir Entonces Voy a ponerme Esta skin A ver como queda ¡Hostia como mola chaval! A ver a ver a ver ¡Uh! ¡Me mola chaval! Pero me mola tío O sea Me mola ¡Wow! ¡Wow! Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Con los otros mods Pero no sé por qué Pero no me funcionan tío O sea que Me mola tío O sea es que ha quedado hasta Impresionante O sea es que me mola tío Me mola No 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 Me mola Me mola sinceramente O sea es que Es una auténtica pasada Vamos hasta Derpy Con la imagen que tiene Está flipando O sea Madre mía chaval ¡Oh Dios mío! Pues venga Vamos para allá Venga lo voy a llevar Hacia lo que es el taller Vale freno Venga vámonos A ver Hostia señores Hostia como mola Chaval Me mola Me mola Me mola Me mola tío Me mola O sea me mola ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué pasa tío? ¡Ey! ¿Qué tal? Es que mirad Hasta queda divino tío O sea es que me mola Me mola ¡Ey! Es que me mola tío Me mola Me mola O sea Estoy orgulloso Estoy feliz tío O sea me siento ¡Ah! ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo lo puedo expresar? O sea ¡Oh dios mío! O sea es que siento una felicidad La verdad Entonces voy a borrar para el de Fluttershy Y vais a flipar Vais a flipar tío Vais a flipar O sea ¡Wow! 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 Me mola Me mola Me mola A ver ¿Dónde estaba mi sede? Mi sede estaba por aquí A ver Venga Eurogoodies Venga Déjame pasar Que voy a meter el camión Es que mirad Es que hasta queda de puta madre el camión No me jodáis Es que mira Soy tan ¡Epa! Echa marcha atrás Juanjo Que te estás desviando muchísimo últimamente Ahí Venga No, no, no Abre, abre, abre Abre puerta Abre puerta Derpy Joder macho O sea ¿Qué me está pasando últimamente? O sea Hoy el camión Lo estoy manejando como el ojete Venga vamos Vamos a meter el camión aquí Venga Ahí está A ver Marcha atrás A ver A ver Cómo estamos Ahí, ahí, ahí Ahí está Hostia Es que está mola tío O sea Me mola La skin que me he puesto tío O sea Me mola tío Me mola Me mola No, 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 no O sea Lo juro Y encima De my little bunny Ya vamos Flipo tío Ya flipo Ya vamos Se acabó tío O sea Dios Quiero más de estos Por favor Quiero más Quiero más Por favor Dejadme en los comentarios Si los encontráis tío O sea Es que me mola hasta el diseño tío Me mola No, no, no O sea Es que me mola tío Es que me mola macho O sea A ver Información Esto que es Espera que un garaje de este tamaño Que vado gane todo este dinero semanalmente La barra muestra lo bien que va el garaje O sea Guau, 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 guau Es que mirad Hasta Scania tío Es que hasta el modo del camión tío Me mola Me mola Me mola ¿Puedo vender el camión? Y una mierda voy a vender el camión No, 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 no No voy a vender el camión O sea Ni de broma Ni de broma voy a vender el camión O sea Que no Que no Que no Que no lo voy a vender Hombre No lo voy a vender A ver Agencia de contratación O sea Ahora ya puedo contratar más personas Pero Yo creo que ahora mismo Si contrata un conductor Me dice No Tengo que mejorar uno de tus garajes O adquirir uno Pero aquí tenemos todo lo que es el mercado ¿Veis? O sea Tenemos Que si pueden ser Entregas rápidas Algo económico Que si por ejemplo Puede transportar Pues bastante Bueno Tenemos bastantes conductores La verdad Pero bueno O sea Este 366 355 361 361 Más entrega Más 10,30 Por kilómetro No jodas Tío O sea Guau 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 A ver Información Por favor ADR Larga distancia Carga frágil Entrega justo a tiempo Conducción económica O sea Este las entregas justo a tiempo O sea Este es la caña Pero No sé Comamos una modesta tarifa De 1500 euros Por nuestros servicios Para cada conductor Que contrates Joder O sea Me va a salir caro un conductor Tío O sea No sé Pero bueno O sea Ya lo habéis visto O sea Fijaos la imagen del camión O sea Es que me mola tío O sea Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Y por un euro Vamos Me encanta Me mola Me mola Ahora me diréis Podrías haberte puesto el otro Tal etc Pero una cosa que quiero preguntaros No sé Si al ponerme Otra skin La que tengo anteriormente Entonces ya me va a salir gratis Es decir No es que quiero cambiarlo Al otro color Entonces No sé si va a ocurrir Porque no voy a estar gastándome Un euro continuamente En cambiar lo que es la skin Entonces Si podéis vosotros Dejarme en los comentarios Decídmelo Bueno Pues nada Lo que digo siempre Bueno pues entonces Lo que digo siempre Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y sabéis Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós